No te recuerda nada, la sonrisa en la cara, la cara pintada Las luces del show, no te recuerda nada, el vaso en la mano El pucho en la boca, lo después del show Un partido de metegol mixto Un boliche a punto de cerrar Para seguirla un poco más nos fuimos caminando a la orilla del río Me dijiste que era como un sueño pero que no ibas a poder dormir Ah, una sirena en la arena Ah, una sirena en la arena Yo sé que a tus amigos del pueblo No le gustan los cantantes extranjeros Esos vivos de paso Que besan la costa y se van No te recuerda nada, la calle poco iluminada Me llamaste de un camino de tierra Para que nadie nos pueda ver Un muelle vacío de pescadores Dos corazones a punto de explotar No sé si andas saliendo de vuelta con aquel pibe del año pasado Me abrazaste fuerte y me dijiste que escuchemos como canta el litoral Ah, una sirena en la arena 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 Gracias por ver el video.